¡Haupt, h Eh, escuchame, vos sabés que los versos domino Para que veas, hermano, que yo soy el tarantino Ey, no estoy en la tiniebla, pero sabés, soy algo parecido Soy la niebla que nos deja ver el camino No puedo hacer, hermano, no entiendo Provido, cumpleo StrК, un bien además No puedo rapear bien, te los puedo dedicar Sabiendo que mi rima boba chino Para poder interpretar ¿Vos querrías algún día Suenar como yo? Partir en el beatbox Y también en tu mental ¿Vos querrías algún día Suenar con verdad? Pero lo que no sabías Es que soy ispiro con tu pan Por eso soy el negro Represento en el bubba Yo puedo bien sacar De la línea instrumental Porque vos sabés que yo soy castigo En los versos dominio Vos sos el mendigo No le doy mi vida de pan Yeah Mi vida de pan Pero escucha porque Este la rompe y puede entrar No entendés que Juan se rima Y se va a concentrar Vos sos el mendigo Yo soy Juan Soy bien original Vos te va guacho No entendés Voy a desarmarte Es así La verdad que Voy a desarmarte La temática Era tiniebla Yo soy blanco Y habito una tiniebla Y nadie capaz de tocarme Vos no entendés Como yo puedo entrar Y es así porque Tú me querés escuchar Pero hay una cosa Que estás equivocado Porque yo soy hardcore Me gustaría sonar como vos Pero lástima que yo soy mucho mejor Vos te fuiste hermano Y no digas que es repetida Si me tiraste como 40 de la otra batera Así que no te hagas Porque tus rimas pasan desapercibidas No entendés Juan se rima No entendés Juan se Hoy te propongo haberse improvisado Lo puedo hacer hermano Te dejo invertebrado Ey yo soy yo no me maletal Que vos sos original La vida también era original Y se la ve en todos lados No puedo decir bien No entendés En lo fareado Yo domino Converso argentino Converso con dioses Lo que vos no entendés Porque sos solo un poste Que quiere hablar de mí Siendo que no me conoce Imaginate Vos sos como León Que estaba por ahí Pero igualmente Yo vengo a tirar free Improvisación Pero bueno La verdad que la rima Lo hago y es improvisada Vos que seas marca original Yo soy marca registrada Pero bueno Vos te vas en la bajada Porque yo improviso